Este es un mensaje urgente para todos mis amigos de YouTube. Mi esposa cayó gravemente enferma al hospital. Ya hace casi una semana y todavía sigue en una situación crítica. Les pido que tengan paciencia y sepan esperarme. Pido oración por ella. Su nombre es Marie. Desde ya mil gracias a todos y en cuanto ella se recupere, seguiré subiendo poemas. Gracias, muchas gracias a todos y cada uno. Que Dios me los bendiga grandemente.